esto que ha salido aquí no sé qué es puede que sea también uno de ellos pero bueno en el momento se va a quedar ahí buenas hoy os traigo estos pequeños son las semillas que salieron de Diseptum en esta bandeja planteé dos variedades no recuerdo ahora mismo el nombre pero podéis ver la diferencia en el color de la hoja y en principio voy a separar este pequeño quiero ponerle un mejor sustrato y a ver qué tal pasa la temporada el resto no sé si los voy a separar lo voy a pensar primero separo este y ya veré si separo el resto del mano voy a intentar sacarlo con cuidado yo no Gracias. Estas son las radicillas que tiene este pequeño, así que vamos a ponerlo en su maceta y a ver qué tal. Gracias. 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 Estos son los cuatro. Dos de ellos están bien de raíces. Este y este. Y estos dos pequeños tienen una pequeña raíz ahí que no tira mucho. Vamos a ver qué pasa si quieren vivir o no. Vamos a ver qué pasa si quieren vivir. Vamos a poner la maceta y lo plantamos. Vamos a coger la maceta y lo plantamos. Vamos a coger la maceta y lo plantamos. Deine. X. Y. 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 Descarga. Y. Y. Gracias por ver el video. 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 Este es el video de hoy, el trasplante de estos pequeños diseptum. Y ya sabéis, si os ha gustado el video, un like, compartir, comentar, todas estas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido, por no estar suscrito, hazlo y así apoyas al canal. Y nada, deciros como siempre, espero que os haya gustado el video. Muchas gracias y un saludo. Gracias por ver el video.